La televisión más abierta que no... Nueve, libra de mi vida, libra de mi corazón. El número nueve, influencia muchísimo en tu salud. ¿Por qué? Mira, no es que tanto las enfermedades, como yo lo digo, pero hay que examinar más que todo tus emociones. Tienes que aprender a confiar más en tu instinto, en tus acciones, cómo la debes tomar, en los efectos a largo plazo. Porque sí, tienes que tener conciencia de cómo utilizar tu energía, el equilibrio más que todo, te estoy hablando, para mejorar. Para mejorar, hay que hacerlo, hay que practicar yoga, hay que meditar. Y si no puedes hacer nada de eso, y si no te gusta eso, vamos a hacer alguna actividad, que nos sentamos muy bien. Oye, hay gente que de repente se toma su tiempo y se va al zumba, las señoras se van al zumba, y usted ve ahí las señoras así como que de cierta edad, y usted la ve bailando ahí con una energía, y lo disfrutan. Bueno, aquí en México se acostumbra también muchísimo los fines de semana en ciertas plazas, ahí está la gente bailando su danzón. Yo he ido a ver esos espectáculos, y de verdad que es riquísimo, es como si estuviera viviendo esa época de mi abuela. Yo se lo digo a este signo, tienes que buscar una actividad esa, ¿no? Para sentirte muy bien. Aquí no importa la edad, aquí lo importante es que tú empieces a buscar algo, porque hay gente que tiene 25 años, 28 años, y se siente como si estuvieran de 60, y hay gente de 60 que se siente como unos quinceañeros, y eso es lo que yo quiero, que se sientan feliz. ¡Dinero para ti! Mucho cuidado con los gastos excesivos, yo no sé, hay alguien que te quiere timar como con un recibo de luz, o vas a estar peleándote porque te están cobrando algo que tú no es verdad. Cuidado con eso. Y más que todo, cuando terminemos peleado como con vecinos, o personas así como con nuestro casero, que no quieres cobrar algo que no es, y bueno, abre bien los ojos, cuidado, te lo estoy advirtiendo, no es tampoco que te vas a ir a pelear. Mire, a veces hay cosas que uno tiene que dejarla pasar, hay que hacerla así como los toreros, ah, deja pasar los problemas, y después tú lo analizas, y cuando tú veas el momento indicado, soluciona eso rápidamente, ¿ok? En el amor, para ti, veo que ya todos los problemas se están equilibrando, porque sí, pasaste por proceso de desequilibrio, con la pareja, las conversaciones no estaban muy bien, estábamos como durmiendo espalda con espalda, no, ya tú sabes, ¿no? Ahora, es que como que es muy malcriada tu pareja, ¿no? Es como muy grosera a veces, o viceversa, a veces como que tu esposo no te entiende, y no te da tu lugar, no sabes que tienes que estar echándole ganas a lo de la casa y a los hijos, entonces también tú mereces que dialogue, que llegue con una mejor actitud a la casa, no obstinado, porque veo como una obstinación ahí, como que gente que tira la puerta en tu casa, vamos a esperar que todo esto se pueda solucionar rápidamente. Hola queridísimos amigos, soy Alejandro Sánchez, y los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube, y ahí va a ver nuestro programa, Encuentro Interior. Encuentro Interior.